¡Suscríbete! Perra mejor toma la escoba porque ya demuestraste que no sabes trapear Para Lizzie todas son perras o son rameras A ti todas con grupo y solamente ella es rapera Una cosa es ser verga y la otra ser verguera Una cosa es ser tu y otra ser odisea Una parte es ser odisea y otra es ser odisea Pero es que tu no me vas a sacar porque sabemos que esta te desquicia Es la odisea pero no mames mi niña las odiseas de verdad solo son de fantasía Es lo que dice ahora mi pana ya ha quedado claro que a mi no me ganas Si lo repito a mi tu no te igualas Odisea significa que eso es un viaje pero de este no regresas porque no soy marihuana Porque no soy marihuana pero jamás suena bien cetero que me esta diciendo esta perra Si sabemos que la puedo sacar dentro de este clero Hablas de odisea pero yo todo eso lo leo Si hablamos de odisea juro que dentro de esta partida no podria ser un buen homero Un homero que es lo que dice ahora esta ni siquiera es hip hop Ya lo he demostrado que esta no le mete hardcore Yo ya lo intenté meter poquito de flow pero cuando va a rapear con coherencia como yo Pero no me parece nada certeza que me esta diciendo esta rapera La verdad es que jamás a mi me puede soltar la crema Yo no le meto flow en todas mis lineas pero no es verdadera Yo rapeo verga además canto perros aquí esta la verdadera La verdadera la verdadera la verdadera de que si ni siquiera es buena Entonces porque vienes a decir a que representas a la escena Todas me tiran lo mismo de mi nombre de odisea Si escuchaste miaca y sabias que ya ibas a comer crema ¡Quien! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Hace rato me dijo que yo no era la chilindrina Yo soy la mejor en la tarima Y ya traigo unos barriles encima Así que no te esperas lo que se te aproxima No se me aproxima pero la arrojo muy neta Esta niña no va a destapar mi careta Me hablas del barril y de toda esa mierda El barril hablamos pues estás tras esas rejas Tras esas rejas dicen el pitbox Así es como le pego así es como lo hago yo Y como jirafales voy a ser tu profesor Vine de mi vecindad para mostrarles mi don Para mostrarles mi don Señor que todas esas putas rimas ya no me las acompletas Claro que es don Ramón esta feca Pues si hablamos de rentar el espacio no acompletas Ay esa lima me entomo de sorpresa Vaya nunca la escuché Que destreza Hoy tu vas a ser doña Florinda Lo entiendes te voy a dejar con tu voz en la cabeza Con tu voz en la cabeza por favor En serio que yo voy a destapar a este guiñador Con tu voz en la cabeza el día de hoy Pues te vuelo la tapa ten cuidado El tubo se destapó La guiñador es lo que dice hoy Así es como lo hago yo te tiro fino Y como suena hermano chido Hoy tu me ganas si guiño guiño Como dice En 3, 2, 1 tiempo En serio que con guiño guiño esta perra me gana No lo creo por favor que no le crea la banda Con guiño guiño esta perra me gana Pero para que me gana si lo quite de tu cara Lo quito de mi cara Porque no hay máscara por eso pudiste verla A mano aplástala cada vez que agarro yo Aquí la rimas no hace falta duda Soy la mejor en la tarima Eres mejor en la tarima por favor En serio tu te piensas creer que tienes el don No mames no tienes el don No ganas solo fue tu día de suerte hoy 10 Aela todavía faltaba otra vuelta Oye no lo detengas tonta Tanto, tanto No oye Mano arriba Mano arriba Oye 3, 2, 1 Tiempo Fue un día de suerte hoy La verdad creo que no Yo le metí carcor Ellos creen aquí que yo si tengo el don Le preguí todo sin tu Y me dicen que no Dale Se que no, por favor Eso a mi ya no me va a ocasionar ningún problema Yo no vivo de lo que me diga la banda Para mi toda esa mierda ya está resuelta Tiempo Dale un aplauso chingados Policera, 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 Policera En la frente de los jueces Público es 3, 2, 1 Policera Policera Tiempo 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 Tiempo